Buenas tardes, bueno, conduciendo, pero me he asomado al canal para deciros que vuelven los vídeos de buenas tardes Wow, tengo un camión pisándome los talones, madre mía, que prisas Que vuelven los formatos de buenas tardes, ¿vale? He aprovechado este primero para hacerle según llegaba hasta casa Tengo que hacer este formato si voy conduciendo con el sistema dual Para que veáis por dónde voy, sobre todo si vamos por Ávila Capital Que os voy a enseñar una entrada chulísima ¿Qué más? Bueno, felicidades a los deportistas, a los jugadores de la selección que han ganado la Eurocopa Indudablemente han sido los mejores, no han perdido ningún partido, ni empatado tampoco ninguno Estoy encantada de Yamín Amal, que este chavalito que ha cumplido los 17 años en plena convocatoria deportiva Y que ha, bueno, ha sido declarado mejor joven, mejor jugador joven del torneo Y claro, felicidades también al Karat, que también ganó en Gullivendor Y, ¿qué más? Pues bueno, los que ya sois del canal, ya sabéis que este es un formato en el que hablamos de la actualidad Y esa era la actualidad deportiva Y luego está la actualidad política Este, este tran Que, madre mía, dos muertos también Y es que claro, estoy por el barrio y ya saludo a la gente Y bueno, que le dan ya como ganador O sea, le dan como ganador a cuatro meses de las elecciones Claro, que también digo yo que Biden hace mucho, ¿eh? Por esa... Por esa... Victoria Y es que... Hola Y es que... El otro día, por ejemplo, en la cumbre de la OTAN Se olvidó de... Hola Bueno, yo tengo que hacer estos vídeos cuando no estoy llegando al barrio, ¿vale? Que en la cumbre de la OTAN se equivocó Y dijo Putin cuando tenía que decir Zelensky No sé, es un poco... En fin, cosas de la política Pues eso Ahora marcha atrás un poquito Y... Comentaros Que oye, que los vídeos estos que estamos haciendo de... De short Vídeos cortos Short se llaman, ¿eh? Pero son vídeos cortos De menos de 10 segundos Que llevamos ya 15 Pues que hemos visto las estadísticas Y que algunos tienen hasta 10.000 visitas Y que los vídeos que yo edito con tanto cariño y con tanto mimo No me llegan a las mil No sé En fin Habrá que cambiar Bueno, y poco más Ya estoy en mi casa Y esto era solamente para deciros que comenzamos este nuevo formato Retomamos Esa es la palabra Retomamos este nuevo formato El formato de... De buenas tardes Y este ha sido el primero Chao, chao Chao